Condiciones inestables están presentes en la atmósfera sobre el país debido a la zona de convergencia intertropical y al alto contenido de humedad. Durante la primera parte de esta tarde, fuertes aguaceros se registraron en el Pacífico Sur. Los mayores acumulados se registraron en Ciudad Neyli con 90 milímetros, Monte Carlo de Pérez Celedón 70 milímetros, Río Claro en Golfito 43 milímetros. Estas imágenes de Colosal Informa muestran cómo afectaron las lluvias varios sectores en Ciudad Neyli. 15 eventos por inundación han sido atendidos por los comités municipales de emergencia a esta hora. Por las lluvias que se han concentrado principalmente en sectores del Pacífico Central y Sur, donde los cantones de Osa, Golfito y Corredores han presentado algunos problemas de inundación por saturación de sistemas de alcantarillado o desbordamiento de algunas quebradas, producto de las fuertes lluvias que han caído durante horas de la tarde. Para lo que resta del jueves, la actividad lluviosa de variable intensidad continuará en la vertiente del Pacífico. De acuerdo a la información que ha emitido el Instituto Meteorológico Nacional, las lluvias se extenderán hasta primeras horas de la noche. Precaución por la saturación de alcantarillado y posibles inundaciones repentinas en esta zona del país. Y también prevención ante tormenta eléctrica y buscar un refugio en un sitio seguro en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, debido a la posible caída de ramas de árboles, tendido eléctrico, entre otras situaciones.